Hola que tal amigos, bienvenidos a este tutorial. En esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto Somos Iglesia de un Corazón. Este canto originalmente se encuentra en la escala de Re sostenido mayor, pero en esta oportunidad te lo voy a estar explicando en la escala de Re mayor de una manera básica. Los acordes que estaremos utilizando son solamente cuatro, y el primero es Sol mayor, en su posición fundamental en las notas son Sol, Si y Re. El acorde de Re mayor, en su posición fundamental en las notas son Re, Fa sostenido y La. El acorde de Si menor, en su posición fundamental en las notas son Si, Re y Fa sostenido. Y el acorde de La mayor, también en su posición fundamental en las notas son La, Do sostenido y Mi. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si estás interesado en aprender piano. Y si esto pideos una bendición a tu vida, por favor dale un like y compártelos. También quiero agradecerte por todos esos comentarios de ánimo que me has enviado. Muchísimas gracias, son de mucha bendición a mi vida, que Dios te continúe bendiciendo. Muy bien, como introducción de este canto vamos a estar haciendo la melodía del coro. Entonces la voy a estar tocando, luego tocaré verso uno y el coro, el puente también, para luego estártelo explicando todo paso a paso. ¡Gracias! 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 Hijo esta Señora y honor, reina sin victoria, Señor, nuestro ser en torno a la honra de vos. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Hacemos el bajo de re mayor al aire en la mano izquierda, para luego tocar la nota de re en la mano derecha, que es esta parte. Ok, ahora la parte que dice reino de luz es la, si, fa sostenido, mi, para luego tocar al aire el bajo de la mayor, que es esta parte. Luego vamos con la parte que dice nuestra bandera en la cruz de Jesús. Esa parte es re, mi, fa sostenido, la, y después de este la al aire el bajo de si menor, para luego tocar en la mano derecha, sol, fa sostenido, la, sol, fa sostenido, mi, y luego al aire el bajo de la mayor. O sea, esa parte es, muy bien, ahora la segunda parte es casi lo mismo, solo es una pequeñísima variación. La tercera parte que dice somos iglesia, somos nación, es lo mismo que la primera parte. La, si, dos veces fa sostenido, y al aire el bajo de re mayor en la mano izquierda, para luego tocar la tecla de re en la mano derecha. Luego, en la mano derecha, la, si, fa sostenido, mi, y al aire el bajo de la mayor. Luego, la tumba vacía, aquí es donde está la pequeña variación. No vamos a tocar dos veces, no vamos a tocar como lo hicimos la vez anterior, una vez re, sino dos veces. Dos veces re, mi, fa sostenido, la, al aire el bajo de si menor, luego en la mano derecha, sol, fa sostenido, la, sol, fa sostenido, mi, y bajo de la mayor al aire. Entonces, esa parte es la que dice la tumba vacía, es nuestra canción, es así. Muy bien, y esa es básicamente la introducción, es la melodía del coro, la voy a tocar lento para que puedas observar como va. Muy bien, y luego que hemos tocado ya esa introducción, pasamos con el verso uno. Bueno, aquí quiero aclararte que los bajos en esta parte de la introducción los estuve haciendo con su octava, ¿ok? Tocaba re, y al mismo tiempo la, el re de la siguiente octava. Igual con la, si menor, ¿ok? Pero si tú quieres tocar solamente una nota, también lo puedes hacer. Ahí te dejo las dos opciones. Muy bien, ahora vamos ya con el verso uno. Empezamos haciendo sol mayor al aire. Este sol mayor lo vamos a hacer cuatro tiempos, y en el tiempo tres empezamos a cantar. Disolados ya, y ya, hacemos si menor cuatro tiempos, no más. Después de más, al aire, re mayor cuatro tiempos. Somos herederos, y herederos la mayor cuatro tiempos, con Jesús. En Jesús. En Jesús, en Jesús, sol mayor cuatro tiempos. Extranjeros ya, y ya, si menor cuatro tiempos. No más. Después de no más, al aire, re mayor cuatro tiempos. Ahora somos hijos. En hijos, la mayor cuatro tiempos, por la cruz. En cross, sol mayor, cuatro tiempos Y luego al aire La mayor, cuatro tiempos Para pasar al coro Muy bien, aquí quiero aclararte que los bajos Los estoy haciendo con su quinta Por ejemplo, cuando toco el bajo de sol Le agrego su quinta, que es re Entonces toco sol y re al mismo tiempo Cuando toco si menor Lo hago con su quinta, que es fa sostenido Entonces toco si y fa sostenido al mismo tiempo Cuando toco re Toco el la, que es su quinta Entonces re y la al mismo tiempo Y cuando toco el bajo de la Su quinta es mi Entonces toco la y mi al mismo tiempo Es una opción de cómo hacer los bajos Pero si no, también puedes hacerlo Como lo hice en la introducción con su octava O puedes presionar solamente una nota Ahí te dejo esas tres opciones Para que tú elijas la que más te gusta Muy bien, también recuerda que si estos tutoriales son de bendición a tu vida Por favor dale like Compártelos para que sean de bendición a otras vidas también Muy bien, entonces la parte del coro es Dice Somos iglesia En iglesia Hacemos re mayor Cuatro tiempos Reino de luz En luz la mayor Cuatro tiempos Nuestra bandera Bandera sin menor Cuatro tiempos La cruz de Jesús En Jesús la mayor Cuatro tiempos Ahora repetimos los mismos acordes Somos iglesia En iglesia re mayor Cuatro tiempos Somos nación Nación la mayor Cuatro tiempos La tumba vacía Vacía si menor Cuatro tiempos Es nuestra canción En canción la mayor Cuatro tiempos Ahora Si tú quieres pasar ya a lo que es el verso 2 Puedes hacer estos acordes Como de paso O intermedios Sería sol mayor Cuatro tiempos Cuatro tiempos Si menor Cuatro tiempos Re mayor Cuatro tiempos Y la mayor Cuatro tiempos Ya para pasar al verso 2 Extraviados Ya no más Ok Entonces Ahí te dejo esos acordes Los puedes hacer incluso dos veces Si tú deseas O solamente una vez Muy bien Entonces Verso 2 son los mismos acordes del verso 1 Sol mayor al aire Cuatro tiempos Y en el tiempo 3 empezamos a cantar Extraviados Ya En ya Si menor Cuatro tiempos No más Después de no más Al aire Re mayor Cuatro tiempos Dice Sol mayor Cuatro tiempos Y luego al aire La mayor Cuatro tiempos Para ir al coro Somos iglesia Reino de luz Ok Luego pasamos al puente Y los acordes del puente son Cuando dice Vivo estás en gloria En gloria Hacemos re mayor Cuatro tiempos Y honor En honor Sol mayor Cuatro tiempos Reinas en victoria Victoria Re mayor Cuatro tiempos Señor Señor La mayor Cuatro tiempos Nuestro ser entona En entona Si menor Cuatro tiempos A una voz En voz Sol mayor Cuatro tiempos Cristo eres Dios En Dios Re mayor Cuatro tiempos Cristo eres Dios En el siguiente Dios La mayor Cuatro tiempos Y este puente Lo puedes repetir Y luego puedes pasar al coro Y cantarlo Las veces que tú desees Muy bien Espero que este tutorial Sea de bendición a tu vida Si te ha gustado Por favor dale un like Compártelo Y no te olvides De buscarme en el Facebook Como Pris Campiano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!